Tenemos cada tres días un partido y sabemos la importancia de cada partido que vamos a tener, de todas formas que sea la Liga, la Champions y todos los partidos que nos van a tocar, sabemos la importancia de eso y estamos preparados. Respectan mucho lo que hacen los árbitros, tengo un vestuario espectacular en este sentido, en el sentido que ellos siempre lo que quieren es trabajar, hacer las cosas bien como las estamos haciendo. Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores porque respectan muchísimo al cuerpo arbitral. El otro día entraron en el partido e hicieron su trabajo como los demás. Nosotros ganamos o perdemos todos juntos. Yo lo que quiero es que todo el mundo mostrara a mi equipo que son todos importantes. Y esto, bueno, queda tres meses y lo vamos a hacer así de igual. Llega un momento donde, bueno, el rival te mete en dificultades y tú a veces no estás al 100%, pero no pasa nada, esto es parte del fútbol y siempre va a pasar. La única cosa, sabemos que cada cosa que vamos a hacer la tenemos que hacer al 100% y con 100% de concentración. Y, bueno, para evitar cosas malas. Para mí son todos importantes. Luego, claro que sabemos los jugadores que hay más o menos como nivel, pero para mí son todos importantes y hasta el final vamos a necesitar a todos los jugadores. Me espero lo mismo. Es un partido complicado, difícil, porque es un equipo que sabe jugar, que técnicamente, sobre todo en medio campo, sabe manejar bien el balón. Y nosotros vamos a intentar que, bueno, que no juegan fácil, sobre todo en nuestro campo. Y ojalá por él que sí, que lo que hizo le va a venir bien a partir del jueves, que le va a venir muy bien, porque quiero mucho a este jugador, bueno, como jugador, pero también como persona, y espero que después del jueves lo hará muy bien con las palmas. ¡Gracias!